Ah, sí, la knock. Bueno. No veo a nadie, eh. Dale, 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 dale. Droneo blue. Uno en la puerta, tío, me pinto. Hay uno en lavabos. Sí, está en baño. ¿A quién mira? ¿Está con el Blitz? Puedo hacer ruido para que... Tú me dices. He pegado, he pegado, he pegado. Está en torteos que el de escalera mía. Muerto. No, no. Injul, Injul. Injul, Injul. Muy buena. Hostia. Rotación, punto. ¿Cómo está esto, Osa? Ayudate a la knock. Está el dock solo en punto, eh. Eh, en baño, loco, en baño. En baño, dock, punto. Estaba en punto, en la otra bomba, estaba la otra bomba, eh. Tenéis escudos de Osa, tío, tenéis escudos de Osa. ¿Quién estás hablando, Osa? Eh, en punto, en B, en B, en la bomba de B. En la bomba de A, perdón, en la bomba de A. Me disparó a mí en bomba de A. Cogete el escudo. Sí, 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 sí. Aguanta, aguanta, David, aguanta. Es un topo, o sea. No hay info de pasillo, eh. Eh... Cuidado pasillo. Delante, entré a la bomba, lo tengo. Vale, pues, coge el seda y plantala. Detrás a la bomba, David. No hay mucho. De espalda, de espalda, de espalda, porque... Ah, ¿qué coño? Sí, sí, perdón, perdón. Es que... Usa el escudo, David, usa el escudo, usa el escudo. Agáchate, David, agáchate. Claro. Ya está. A mí me coge el escudo, me coge el escudo si hago eso, creo. Lo tenía encerrado ahí. Ya está, ya está, aguanten. Ah, David, David, está con él, está con él, está con él. En el mismo sitio. Claro, usa tú también el escudo. Y no piques tú todavía, que pique el primero de Ipure. Buena. Uy, la skin que lleva el David. A una persona noble no se le hace eso. Es literal, eh. Un pavo que cancela por un puro jetón su equipo. El Capcan está en taquilla, ¿vale? Hay uno en amarillas. Tenéis uno en amarillas. No se podrán perder desde ahí. ¿Qué? ¿La han arreglado ya? ¿Por qué? ¿Se podrán perder desde fuera? ¿La han arreglado? Claro, siempre se ha podido, pero... No, no, aim. Va, idiota. Está el techo arriba abierto para submarinos, eh. Pilla, pilla, pilla con el fusel. Ah, vale, vale, vale. ¿Cómo estás? Me limpio, todo limpio, tú. No está nada el tío. No está nada, no está nada. Sí, sí, no todo limpio. ¿Estás en la boleta? ¿Eh? Es más, ¿te notas aquí? Me caca. Me caca en la punta. El Oryx está arriba del todo. Oryx arriba. Cuidado con los agujeros del techo porque os pueden matar desde arriba. Estamos dentro, estamos dentro, eh. Muerto, muerto el de arriba. Alph. Plante. Plante. Baño muerto. Uy, que me estoy tocando a las draguitas. Baño, taquilla, pique de vida. Vendieron, vendieron tolpsike, cabrón. Y ha sido un insulto. Va a subir un dron por roja, eh. Insulto de qué? Sin mí no ganaríais casi ninguna partida. Toma. Venga. Toma. No sé, a mí me da igual si lo ha dicho Zorra. Eh, yo lo he dicho en general. ¡Hostia! Zorra, hermano. Ese va a ser un tío nuevo, hermano. Sin mí nadie mira cámara. Literal, eh. Eso es mucha verdad. 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 Hubiese muerto... 87. Más o menos, sí. ¿Qué hace la Valkyrie aquí? Troleándome la Valkyrie. Ponerte cámaras para que luego tire este 4 desde abajo. Si morimos todos. Usted no vais a morir porque si es mi familia. Mi familia no muere. Oye, me ha faltado la hatch abierta. Ahora era con un C4. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Por qué te crees que somos animales? Hay un Maverick. Oh, no. Un Maverick. Me gusta el garrote. ¡No! ¡Bichean! Abajo de verde. Estoy yo, eh. Te jodió la chamba. Te jodió la chamba. Te jodió la chamba. Bueno, el Maverick con el franco tirado. Te va a tirar una piña a Logain. A ver, mirate. Te van a... Te van a... Te van a dronear. Porque saben que estás ahí, Valkyrie. Van a detectar la bomba. Y vamos a perder ronda por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu gran culpa. Joder, Candy. Me has matado. Me cago en... ¿Qué he matado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque has abierto su lucero, bro. Un dronquillo en el pasillo. Un dronquillo en el pasillo. Rópame esa mierda. Cúrame, Candy. Bueno. Es que... Es que... Ese dron está buscando las bombas, eh. Candy, ¿pa qué abres eso? Vienen pa' acá, Sora. Vienen pa' acá. Se han percatado, eh. Esta gente se ha dado cuenta. Que va, que va. Se ha traído al bris, se ha traído al bris todo. Míralo. Que le echa uno de vida. Vienen... No, van pa' ataque, van pa' ustedes. Están con ustedes en el bris, sí, sí. Joder. Buena. Bueno, pues un minuto 18. ¡Ah! Te puedes curar si tienes enfrente. Cállate, 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 cállate. Cámara de valking printer hay. No. Eh... No, puta. Están en punto para que jugamos este 4 desde abajo. Puese sí. Vengo el de el pasillo este. Ya, avísame, que estoy yo holdeando por ahí. ¿Hay cámara en B entonces? ¿Me dijiste, Federico? No, 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 no. Hay cámara en la grande, en la chiquita no. Que na'. Están atacando arriba, eh. No quiero una cámara, a mí bueno. ¿Cuál? Están en mapas, bro Acaban de detectar la bomba Vale, pues mete un drone La mapa se pasillo en Mewel, la Twitch Está ahí, la mapa se pasillo Está en pasillo Joder, qué malo soy Mírenme a cámaras, loco Tengo la de Ayo Y que me hable Mewel solo Mira a cámaras Mewel y hable Mewel Está el del defuser Ha roto la cámara Está en la máquina de refrescos plantando No sé, a la izquierda No, no, eso no es Pero vaya troleada, mano Se mueve desde hecha A Está implantando una En B no hay nadie Tienes rotación hecha en B Si quieres entrar por B Vaya troleada Ya están, un golpe las dos Ok No hay nadie en piedras Voy a recoger los Capcans Sí, puede seguir recoger hasta cuatro No, déjalo, déjalo Seguro me tiraba ahí No, dejalo, seguro me tiraba ahí No, dejalo Está rotación para David el gnomo Eh, me enojo de rotación Van a ir a vertical Pero barriendo mucho Tiene toda la tinta Sí, sí, habían cuatro drones en esta torre Siguen droneando Dronean Z y roja En mi torre, ¿verdad? Eh, no, en la planta mapa Me entra uno a... Y ya una morta Nice, cock Uno en piedras, fuera de piedras IQ, vale, te entra por la puerta Solo Me roció la cámara Tío, fuera de piedras uno ¿Alguien ve a baño por ti? Eh, yo lo estoy cortando desde... Desde aquellas Ve que no hay nadie, se mete Bueno, está baiteando, se ha metido Está en la mitad Está pegado a la derecha del todo Ha puseado, se está abriendo Tocadísimo Muerto Puede que se fuera pa' puente la IQ, eh Iba con la habilidad puesta ¿Ves algo más, Candyman? Muerto, Fletch Otro más por amarillas Necesito ayudita Vaya, estoy contigo... ¡Epa! La nómada Nómada en amarillas Amarilla muy loca, muy loca, vale Dentro, dentro IQ, IQ en... ¿Dónde yo he muerto? En piedras What the fuck, tío Ha bajado un main, Esther ¿Y el otro? No, se me mata Amarillas, amarillas No está dentro, está fuera Yo no, amarillas Cuidado cuando entres por ahí, Sora, no Eso te va a decir Buena Amarillas Amarillas A uno de vida, tío Una bala No piquéis en exceso Que vamos los tres Info, nada más Una bala amarilla Joder, tío Eh, eh Si le fuerzas a ir por buzos Se come un Capcom 100% Ay, Dios Hay un drone en main Si quieres... Bueno, como veas Si quieres dispara Dispara, dispara ahí Que te... Que te intente rotar Aguanta Gandy que no es malo el tipo Eh Joder Buena 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 Le iba a decir una cosa horrible Macho, esto lo van a arreglar Lo del techo Están reforzando Con el verde Con la mano El Pulse está en top de verde El Pulse está mirando también En top de verde Y la Libby está en server Tenéis dos tíos en la bomba Uno picando la ventana Y otro en top de verde Aguanta, no Flashea, no Ahí va, ahí va Ahora tienes dos piñas Vente para el otro lado David Para el otro lado Le damos, le damos, le damos Le damos Denle, denle Cándale a ustedes, loco El sepudo arriba Ahí está en la esquina Muerta El dock en rotación De... No sé La otra bomba O sea, subeme el dron Que te desee la escalera Y te miro yo Esa zona No llega la Libby Hay que encontrar Usted ubicó una bomba El punto, ¿eh? Deberete la bomba Se muerto el dock Se puede plantar, ¿eh? Vale, planto, quita nomás, quita nomás Deberete la bomba 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 Voy, 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 voy Voy, esta bomba Muy tocada Muy tocada A la izquierda A la izquierda Dejad de preparar las ventanas a la hora, por favor. ¿Dónde pusiste el drone, Federico? ¿Qué te ha acabado de escuchar? ¿Qué es eso? Al Candy se le frisió. Ahora volverá. No te preocupes. Es el de Morgon que le está llamando. Ahí. Hay otro junto por ahí. ¿Puedes ayudarme? Gracias Jarvis, muchas gracias. ¿Sabes lo que me ayudaba mucho para estudiar? Copiar. Aunque sea el libro. Tienes el libro y lo mismo que te estás leyendo. Hay uno arriba en printer. Hay uno arriba en printer. Dos en printer. ¿Pero por qué estás ahí ahora? Yo no estoy en printer. Estoy en amarilla. Vamos a bajar amarilla, eh. 100 por 100. Sí. Está abajo ya. Está abajo ya. Dos. Es que... Me cago en la virgen. Es la segunda vez que me pasa eso, eh. Desde que hago esa... Dame info, dame info. Tengo que ponerme en otra posición. Te voy a ayudar. En el momento no veo nada. Te puedes curar. No veo nada. Si el tiran muere. Si el tiran muere. Cúrate, 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 cúrate. Lo que sé es que están en lo que... ¿Qué es eso? Que te coges el libro y te copias. Lo mismo que te pone en el libro te lo copias. Te lo copias dos o tres veces y te lo aprendes. Y otro lado de eso ahora, sí. Y hay uno tumbado. Eso es en Z. No me puedo reanimar a ti. Hay una amara... Claro. Ahí viene amarilla. Amarillas. Joder. Me se ha metido en el cago. Joder, hay cuesta. Déjame el Z, David, suelta. Cuando os diga abridme la ventana. Dame un segundo. Pero si hay cruzete, ¿tú crees que va a colar bien? Pues no estoy seguro. Vale, la flor está al fondo. Hay que ir al Capkan ahí, ¿vale? En traje. Se abre, se abre a punto. El punto está al reviso con una línea, ¿vale? No puede ser, tío. No puede ser, no puede ser, tío. Espera, voy a recuperar. Voy a revivir a... Ya, no. ¿Se te puede revivir? No. ¿No? Lo va a rematar, lo va a rematar. La pillas, eh. Ping, ping, ping. No. Vamos al vertical, David. ¿Puedes coger el defu? No, está dentro. Vale, da igual. Vamos al vertical a ver si suben ellos y vamos rascando kills. Joder, no tengo drones. Pero espérate, droneo yo. Vale, ahí hay uno. Porque hay que aprender a hacer rappel inversa. La flora está uno de vida. Puedo entrar, ¿no? No veo a nadie por esa sala. Pulse, pulse debajo, pulse debajo, pulse debajo. Te soltó la habilidad. Es verdad, ahí pulse. Bro, podéis comer amarilla, eh. Hay drone en amarilla. Me voy a tirar C4, ya verás. Es que no deberías entrar por ahí, bro. Está con la habilidad puesta. Tira C4. Lo gasto. Vale, voy a ir por amarilla, señor. Cuidado puerta, eh. Buena piña. La frost va low. Eh... Lo tienes pegado de amarilla. Espera, que lo muevo. Sí, está por el ping 3, más o menos. Sí, sí, ping 3, más o menos. Este tío está por ahí. Dentro, dentro del punto, amigo. Dentro del punto, perdón. Un poquito más alto. Pues no. David, baja a ti y coge el seda, bro. Cuidado el pasillo. Dentro del punto no creo que esté, ¿no? No, 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 no. Que está Mewel en vertical. Sí, porque no quiero que me pulse. Pero que está Mewel en vertical. Cabrón. Te va, te va de espalda, de espalda, de espalda. Pasillo. Pasillo, Mewel. Ahí, ahí. No hay nadie en punto, tío. Ahí no puedo entrar. Está afuera. No, está aquí, está aquí. Al, al pasillo. Vamos. Madre, madre. ¡Madre, madre! ¡Madre, madre! ¿Qué hiciste, David? Ya, me lié un poco. No pensaba que quedase tan poco tiempo. Pero, hermano. Se me acaba de encoger el alma, tío. Muy buen amigo el, tío. Qué buena, qué foto, amigo. Qué básica. Uff. Pensaba que daba más tiempo. No quería que me pulsease. Luego, con dos manos.